La verdad es tremendamente especial para nosotros esta selección, en doble sentido. Primero por, como tú decías, los vinos que presentamos en ella, que son tremendamente especiales para nosotros, y luego porque hemos elegido a todo vino, como amigo, como club, para ser el, ¿cómo decírtelo? Como el portador, no, una especie de fuego artificial vais a ser vosotros donde vamos a festejar con vosotros el final de una era. Parece que el final de una era suena mal, es que llevamos cinco años terminando las obras de la bodega, del Castillo de Igae, edificio original del 1852, después de cinco años con un esfuerzo físico, económico tremendo, pues estamos llegando a su fin, y este año acabaremos la obra, dentro de muy pocos meses acabamos la obra, y queremos festejarlo, y como te decía, hemos elegido a todo vino. ¿Y qué mejor que festejarlo? Pues con lo que es nuestro abanico de todos los tintos. Por supuesto, va a estar presente en esa caja el Marqués de Murreta, que es la base de esta bodega, en cuanto a que el 85% de los vinos que elaboramos aquí tienen esta etiqueta, pero que he querido hacerlo tremendamente especial esta caja, y que acompaña a esta reserva dos vinos para nosotros únicos. Pues vais a probar y tener la oportunidad de probar esa actualización del Castillo Igae, y a su vez os va a acompañar también el último proyecto que ha hecho Marqués de Murreta, que es el Dalmau, que es un concepto de vino más actual, más moderno, dentro de lo que son estas dos etiquetas, con la añada 2005, una añada excelente. ¿Qué se va a encontrar el socio cuando coja el Murreta 5, Igae 1 y Dalmau? Esa palabra, yo te podría decir que los que damos, yo diría sutileza en Igae. En el reserva yo creo que se va a encontrar armonía, es un vino con una crianza estricta, pero que son 19 meses de crianza, es un periodo amplio, pero se ha partido de una base muy potente, que requería esa crianza, entonces se puede disfrutar mucho de la complejidad y el recorrido de un vino en boca, pero sin olvidarse jamás que el vino viene de la uva y que viene del viñedo. No más que vas a la nariz, ¿no? ¿Igae o utilismo? Sí, tú lo has dicho, yo creo que es elegancia pura, sutileza. El Igae representa el área de clasicismo de esta casa, pero lo que van a probar vuestros socios es un clasicismo renovo absolutamente. ¿Como toda la casa? Sí, exactamente. A mí de Castillo me gustaría contar que es nuestro vino más moderno, se habla mucho de modernidades en los vinos, sí, se habla mucho de modernidades en el vino, sí, sí, y yo creo que es nuestro vino más moderno, o sea, de verdad que este vino dentro de esta etiqueta, creo que es un contraste muy atractivo, muy atractivo y de verdad que hacer y nuestro objetivo hacer nuestro vino más moderno, creo que es algo muy... ¿Y ese es el que te dice a ti, que lleva el nombre de nuestro amigo? Más y más presión de un suelo, de una planta y de un clima. Más y más presión. Pues el país elegimos un viñedo muy concreto, muy pequeñito, que lo habéis visto y es transmitir lo que nace de ese viñedo. Yo os aseguro, José Luis, Gonzalo, que detrás de estas tres botellas que tenéis aquí hay un esfuerzo tremendo por una familia, que es mi familia, y hay un esfuerzo tremendo por parte de la familia que compone Marqués de Moreta, que son todas las personas que trabajan en ella, y aquí tenéis uno de los exponentes claves de este proyecto, muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo cariño detrás de todo esto que hemos hecho. Y con el mismo cariño con lo que hemos elaborado estos vinos, hoy cedemos con felicidad total a este club, esta selección de las tres botellas para que vuestros socios, no sé si puedo utilizar la palabra disfruten, eso ya es un problema muy personal que cada uno le da, pero que tengan la oportunidad de abrirlas, de ver la labor que se ha hecho tan enorme en los últimos años aquí, y ver tres estilos distintos, como os hablaba María de ellos, y lo bonito que tiene que es, dentro del mismo paraguas de esta bodega, se pueden elaborar tres estilos de vinos de Morecíade distintos, donde se ve, lógicamente, un dominador común en ellos, pero esto es para tres mundos, tres mundos totalmente distintos. Y yo, Gonzalo, te voy a dar gracias, yo creo que era aquí tú, ¿no? Agradeceros que el colozón de este gran proyecto hayáis querido compartirlo con nosotros, y con todos nuestros socios, que es, desde luego, es un privilegio para todos. Espero, y daros una enhorabuena por el proyecto que... Pues espero, deseo que os gusten a todos, y me encantaría a todos vuestros socios que se pasen por aquí y vean cómo hacemos las cosas en el futuro cuando terminemos todo esta obra. Muchas gracias. Gracias, Salad. Tupendo.